Catequesis Familiar Catequesis Familiar Que el Señor entonces abra nuestros corazones y nos permita hoy tomar decisiones como familia diciendo Señor que tú seas el centro de nuestra familia, que tú seas el centro de nuestro hogar. Bienvenidos a esta aventura virtual de preparación al sacramento de la primera comunión. Oremos juntos. Hola, bienvenidos a esta Catequesis Familiar. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio para poder orar en familia. Vamos entonces a disponernos y vamos a invitar al Espíritu Santo, quien es el que nos inspira, que es lo que debemos orar y hablar con el Señor. Entonces si puedes hacerlo, cierra tus ojos, abre tus manos y dile, ven Espíritu de Dios en este momento, llena mi corazón, llena mi vida. Espíritu Santo, dile, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, lléname de tu paz, llena esta casa, esta familia de tu amor, llena este hogar, llena nuestras vidas de tu alegría. Dile, ven Espíritu Santo, fluye hoy en lo más profundo de mi ser. Fluye hoy en lo más profundo de nuestras mentes, Espíritu Santo. Vamos y cántale a Él. Fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, digamos, fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra Espíritu de Dios Haz tu obra En mi vida Haz tu obra Espíritu de Dios Señor, tuya es la alabanza Tuya es la gloria Tuya es el honor Como te decíamos ahorita, quédate Señor en este hogar En nuestra casa, que podamos disfrutar De tu presencia por todos los siglos de los siglos Amén Hola, qué alegría encontrarnos nuevamente para esta catequesis familiar Hoy nos daremos cuenta que todos necesitamos a Jesús Ya sabemos que Jesús transforma la historia Por eso, todos tenemos necesidad de ser tocados y transformados por Él Que es el Dios de la vida Para saber cómo es la vida sin Dios Vamos a pensar en un ejemplo sencillo Imagínate una rama que se ha caído del árbol Esta se empieza a secar Empieza a perder la vida Se empieza a marchitar Ya no da más fruto Pierde su color Empieza a ser ultrajada Y se olvida en cualquier lugar Ahora piensa en esa misma rama Cuando todavía está unida al tronco Pues esa rama tiene sostén Porque el tronco la sostiene Tiene alimento Porque el tronco le da alimento Además, tiene vida Tiene color Y puede producir mucho fruto Con este ejemplo Entendemos cómo es la vida sin Dios O la vida con Dios Yo soy la vida y ustedes las ramas Hoy que permanece unido a mí Y yo unido a Él Da mucho fruto Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada El que no permanece unido a mí Será echado afuera Y se secará como las ramas Que se recogen y se queman en el fuego En esta cita bíblica Jesús nos dice que Él es la vid Es decir, el árbol de la vida Y nosotros somos las ramas Que estamos adheridas Conectadas a ese árbol Si nos desconectamos Si nos cortamos de Dios Morimos Entonces cuando estamos unidos a Jesús Estamos llenos de gozo De alegría Estamos llenos de vida El Señor Se lleva toda la tristeza De nuestra alma Pues Él es la vida Que fluye Desde el árbol Hasta nosotros Que somos las ramas El hombre tiene necesidad De estar cerca de Dios El corazón de todo hombre Tiene un vacío Con la forma de Dios No puede ser llenado Con ninguna otra cosa creada Porque sólo Él puede darle plenitud Aunque en ocasiones Quisiéramos llenar ese vacío Con personas O con cosas materiales O con pasatiempos No lo lograremos Porque sólo tiene su forma Ahora piensa en un rompecabezas Todas las fichas encajan perfectamente Lo mismo ocurre con Jesús Él encaja perfectamente en nuestro corazón Veamos el ejemplo De algunos personajes bíblicos Antes de conocer a Jesús Y después de conocer a Jesús El caso de Pedro Quien antes se llamaba Simón Este era un hombre un poco temeroso E inseguro Pero tiempo más tarde Jesús le cambió su nombre Por Pedro La vida de Pedro Cambió después de haber conocido A Jesús Aquel hombre temeroso Se transformó en un hombre valiente Que luego enfrentaba a multitudes Y hablaba sin temor Acerca del Evangelio Veamos ahora el caso De Pablo Quien antes se llamaba Saulo de Tarso Era un hombre que perseguía A los cristianos Incluso los entregaba A la muerte Y después Que Jesús se le apareció Camino hacia Damasco Se convirtió En Pablo Fue un hombre Totalmente diferente Después de encontrarse con Jesús Se convirtió en un hombre amable Un hombre apasionado Enamorado de Dios Y llevó a muchas personas A conocer el Evangelio Y por último Veamos el caso de Juan A quien lo llamaban Voz de Trueno Ya se imaginarán El carácter que tenía Después de encontrarse con Jesús Y caminar con Él Y estar escuchando sus enseñanzas Durante tres años Fue transformado En un hombre lleno de amor Tanto así Que lo llamaban El discípulo amado Para estar cerca de Jesús Podemos orar Conocer su palabra Y sobre todo Recibirlo en la comunión Por medio de ella Él estará dentro de ti Sabemos que Jesús Murió en la cruz Resucitó Y subió al cielo Pero amaba tanto La humanidad Que quería quedarse Con nosotros Para siempre La misma noche Que iba a ser entregado A sus enemigos Tuvo la última cena Con sus apóstoles Y allí Instituyó la Eucaristía Allí tomó El pan en sus manos Dio gracias A su Padre Lo bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Esto es mi cuerpo Entregado a muerte En favor de ustedes Hagan esto En memoria de mí Lo mismo hizo Con la copa Después de la cena Diciendo Esta copa Es la nueva alianza Confirmada con mi sangre La cual Es derramada En favor de ustedes En ese momento El pan Se convirtió En el cuerpo de Cristo Y el vino Se convirtió En su sangre Lo mismo Ocurre en la Santa Misa El sacerdote Consagra El pan Y el vino Y se convierten En el cuerpo Y la sangre De Jesús Allí está Su presencia real Se ven como pan y vino Se tocan como pan y vino Saben a pan y vino Pero estamos recibiendo A Jesús vivo Hola amiguitos Les quiero contar Que era una niña Muy triste Y me decían Que era muy fea Que tenía Que tenía unos ojos De sapo Y también Me decía Que era gorda Que nunca nadie Me iba a querer Pero imagínense Que en la catequesis Me contaron Que Jesús Me ama Tal y como soy Y cuando lo descubrí Mi vida empezó A ser muy feliz Empecé a ser Una niña Alegre Porque antes No quería Tener amigos Pero después Descubrí Que podía Tener muchos amigos Y que si yo Me amaba Primero Con el amor De Jesús Ellos también Me iban a amar Y también Y también Yo los podía amar Y lo mejor Cuando voy a la Eucaristía Y comulgo Con su cuerpo Y con su sangre Él se queda conmigo Y me siento Muy feliz Porque se queda Vivir en mi corazón Chao amigos La Eucaristía Es una gran celebración Por eso Lo ideal Es asistir en familia Para que sea Una gran celebración Familiar Y Jesús Nos invita A una fiesta Él mismo Se hace banquete No para estar Al lado de nosotros Sino para estar Dentro de nosotros Y llenar Todo el vacío De nuestro corazón Hola Antes de conocer a Jesús Yo era un niño Muy triste Me sentía solo Tenía mucho miedo No tenía amigos Pero En la catequesis Me enseñaron Que Jesús es mi amigo Que me ama Que me cuida Y que me puedo encontrar Con él Cada que voy A la Eucaristía En la comunión ¡Cantemos juntos! Has cambiado Mi tristeza En alegría Has llegado A mi vida A darle amor Has cambiado Mi tristeza En alegría Has llegado A mi vida A darle amor Pintas tus días De luz y color Cantas una linda canción Jesús tú eres mi amigo Dios Te llevo en mi corazón 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 Actividades Ahora responde Las preguntas Que encontrarás En la descripción De este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!